Hola, aquí estamos con Fundación Positiva, les saludamos. Estamos en pleno coronavirus, esta pandemia a nivel global. Estamos en cuarentena, sí, lo más metido dentro de nuestra casa. Y a veces, bueno, algunas personas tienden a abrumarse, tienden a ver todo oscuro. Y ante eso, solamente queremos recomendar la mejor de las lecturas. Mafalda, es para personas entre 5 y 115 años. Mafalda, la mejor de las lecturas, para todos y cada uno de los tiempos. Cuando decimos lectura es que se lee, evidentemente, palabras, letras, pero también decir que en muchos casos, en muchos casos, aquí hay algunas muestras, en muchos casos, casi que no hay palabras. Son dibujos, son dibujos sencillos, por lo tanto, para los niños, niñas de la casa, para la juventud y para las personas que tienen el espíritu libre. Decimos, de 5 a 115 años, recomendamos la genial Mafalda de Quino, de ese dibujante maravilloso argentino que ya nos dejó, pero nos dejó también este gran legado de la Mafalda. Aquí las tenemos anilladas porque ya se han visto mucho. Mire, usted va a reír, le prometo que va a reír. Si usted no se ríe, lee una Mafalda y no se ríe, se contacta con nosotros, le daremos la excusa y le recompensaremos por aquello. Mientras tanto, invitamos a toda la familia a deleitarse en este tiempo con la Mafalda, que nos da una cara más amable a la vida. Les queremos, desde Fundación Positiva, saludos y cariño para ustedes.